Estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de soñar No me digas que no puede Hola, ¿cómo estás? Discúlpame si te he llegado a molestar Pero quiero charlar contigo Sobre nuestra amistad Pues últimamente he llegado a averiguar De toda esta realidad No me lo tomes a mal Pero te lo quería contar Pues solo contigo he llegado a confiar Pues este amor que te tengo Es difícil de explicar Es que cada segundo no te dejo de pensar Por eso en esta canción yo te quiero relatar Algo de lo que dentro de mi corazón Tú llegaste a despertar Bueno, te lo voy a confesar Estoy enamorando de ti Y quisiera saber Si tú sientes lo mismo por mí Me estoy enamorando de ti De tu forma de ser No me digas que no puede ser No me digas que no puede ser En serio, te hablo con la verdad De ti estoy enamorada Y no dejo de imaginar Que a tu lado una vida Yo podría formar Pero no dejo de analizar Que al declararte esto Puede afectar nuestra amistad Pero ya no puedo fingir Me estoy enamorando de ti Y te lo quería decir Y que a tu lado siento que yo puedo nuevamente sonreír Estoy enamorada de ti Y te lo quería decir Pues cuando estoy cerca de ti Siento una sensación Que invade a mi corazón Pues de este amor que tengo Hacia ti yo quiero entregarte Porque yo quiero ser la mujer Que te haga feliz Y pueda enamorarte Yo quiero conquistarte Para ya no ser tu amiga Y a ti poder besarte Estar siempre a tu lado Y así siempre quedarme Quiero no tenerte cerca Para todo apoyarte Lo único que quiero Es verte sonreír Bueno ya voy a concluir Simple y sencillamente Me estoy enamorando de ti Simple y sencillamente Yeah Aspect GC Métrica Records CCV Music The Arts Family The Vlog Crew C-H-N-O Gomics Produce Me estoy enamorando de ti Métrica Records Métrica Records Je me estoy enamorando de ti Gracias por ver el video.